Todo listo. Se da la partida con la velocidad de Extreme de TV Cable. Ha quedado en el último lugar por dentro. Vicenza al centro de la cancha. Mañana toma la delantera. En el segundo lugar por dentro preferida. Por fuera Granada Guerr. A su lado estaba la Laica. Cerca corren a dos cuerpos y medio de la puntera. Última Vicenza a seis cuerpos. El post indica que son los últimos 800 de carrera. La puntera es mañana. Un cuerpo de ventaja sobre preferida. Avanza va la Laica. También avanza Granada Guerr. Enseguida Vicenza a cuatro cuerpos. Son los últimos 600. Se atreve a tomar la delantera. Va la Laica. Por fuera a cabeza Granada Guerr. En el tercer lugar quedó mañana a la baranda. Cuerpo y medio. Luego preferida y última Vicenza. Van a girar la última curva. Por fuera delante está Granada Guerr. En el segundo lugar va la Laica. En el tercer puesto preferida. Son los últimos 200. Granada Guerr adelante. Va la Laica en el segundo lugar a dos cuerpos. Tercera preferida. Son los últimos 120. Granada Guerr adelante. Dos cuerpos y medio de ventaja. Segunda Balalaica. Granada Guerr. Con el triplete José Jurado en el primer lugar. El segundo puesto para Balalaica. Luego Vicenza preferida. Última mañana. Y así llegaron.